La reina Leticia ha deslumbrado en su llegada al Teatro Real con un vestido de inspiración romántica de corte midi en color negro. Su cita en el Teatro Real es ya una tradición. Tras presidir los premios La Vanguardia en Barcelona, los reyes Felipe y Leticia han reaparecido este martes en Madrid para inaugurar la temporada lírica en la ópera con la obra Medea, de Luigi Cherubini. Los monarcas hacían su aparición a las puertas del teatro envueltos en una gran expectación. Un plan para dos con el que han vuelto mostrar todo su apoyo a la cultura de nuestro país. Los flashes se multiplicaban a su llegada para inmortalizar a la reina Leticia, 51 años, quien no ha defraudado con la elección de su estilismo. Durante años, la mujer de Felipe VI ha elegido esta velada como mejor escaparate para lucir sus looks más rompedores. Es imposible olvidar el mono azul de inspiración griega que estrenó en 2018, el smoking blanco de 2019 o el precioso vestido con la espalda descubierta que llevó hace solo un año. Después de deleitarnos ayer con un elegantísimo vestido negro de escote bañera y sutil estampado floral, hoy ha confirmado su buen gusto a la hora de vestir con un vestido de la firma de Dos Skin. Se trata de un diseño de tafetán negro de falda de largo midi y con ondas al agua. Con un escote más cerrado que el que escogió ayer, la reina ha optado por acentuar su silueta con un cinturón fino del mismo tono. Los zapatos, también negros, eran unos Manolo de antenegro y sin talón, así como el bolso de la firma Bottega Veneta. El color oscuro del estilismo ha hecho que las joyas destacaran más que nunca. Unos sencillos aros y una pulsera de diamantes contrastaban con todo el outfit, dando así una ruptura muy favorecedora. Esta no es la primera vez que la reina luce esta prenda. En los premios Princesa de Asturias de 2021, la monarca desfiló con este diseño Magna Magnolia por primera vez. Y una vez más, meses más tarde, volvió a usarlo en la cena que ofrecieron los reyes a líderes internacionales con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN. Aquella noche, en el Palacio Real de Madrid, doña Leticia brilló con este vestido, codeándose con los Macron, los Biden y... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.